Hola chicos y muy buenas, estamos con David de Vanguard Le acabo de conocer en realidad, no sé quién es este tío Es necesario, voy a contarle cuatro cosas de lo que nos gusta Sí, básicamente, como conocéis la marca Vanguard Lo que hacen son bolsas, mochilas Incluso se acercan a maletas, algunas cosillas Y yo en realidad quería preguntarle ¿Qué es lo que a ti te mola? O muestra algo que a ti personalmente te impresiona Como alguna mochila, aunque no sea la más grande Aunque no sea la más barata o la más cara No sé, algo que a ti personalmente te llama la atención Ahora mismo lo que más me está alucinando Es un poco la versatilidad con las bolsas que estamos jugando Yo creo que hemos llegado a un punto En el que escuchándoos a todos los fotógrafos Que nos vais diciendo lo que preferís Y lo que os gusta en todas partes Hemos llegado a hacer mochilas realmente distintas Que sean muy versátiles y que tengan cabida para todo Llevo esta porque estamos flipando lo cómoda que es Lo fácil que es ¿Este es la que estaba probando yo? Sí Vale, sí Esta es una mochila O sea, tiene las asas tan gruesas Y según lo que me explicaron No se deforman O sea, no pasa lo que pasa aquí Exacto, además es muy cómoda Muy rápida de poder personalizar Y poner para que vayas lo más cómodo posible Es una mochila que además te permite jugar bastante con ella Aunque sea grande Te puedes dar la vuelta Oye, ¿por qué no la abrimas directamente? Me muestras... Sí, sí Ah, bueno, que lo puedes hacer ahí No, bueno, muéstrame lo funcional que es La abres, aquí tienes todo el equipo Es enorme, ¿eh? Aparte de que te cabe absolutamente todo lo que necesites Tenemos una particularidad en este tipo de mochilas Que es que las llamamos drone friendly Por el hecho de que todos los separadores grises Hacen que los puedas configurar de tal manera Que haciendo una especie de cruz puedas colocar el drone dentro de la mochila Ah, vale Que la puedes usar o para llevar un drone Que no era la principal idea Sino que la principal idea es una mochila fotográfica O para llevar todo tu equipo Para facilitarte un poco el que no vayas a grabar encima Sí, 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 sí No, está bien pensado, ¿eh? Y esto también se abre desde arriba, ¿no? Claro, puedes realmente diseccionar la bolsa Ajá Para sacar directamente la cámara Correcto La puedes configurar como prefieras Ajá Y de esta manera, evidentemente, te sea mucho más cómodo En base a tu estilo de trabajo Aquí además tendríamos otra parte Que como veis está tremendamente protegida Para poder llevar la tablet con un equipo, un ordenador portátil Sí Y esto va a tu espalda, ¿no? Esto es lo que va a tu espalda, exacto Vale Con lo cual lo que conseguimos Teniendo los accesos en la espalda Es también asegurar los equipos Que no sea tan sencillo Claro, es mucho más complicado que lo abra Ni que... Exacto Sí, en cualquier caso lo que quiere ser rapidez A la hora de poder llegar al equipo La puedes cerrar Claro, las asas pasan por encima Es imposible que alguien lo abra esto No hay forma Además cuando estás trabajando con ella Sí, no hay forma Pues si tienes un modelo más pequeño O los modelos más pequeños que tienen apertura también trasera Pero además tenemos apertura lateral Con lo cual hace que sea muy fácil Sí, así de largo El acceso lateral al equipo En este caso Hemos puesto este cinturón Porque como veis Accedemos directamente desde la parte trasera Y bueno, esta es una de las mochilas Que como os digo Creo que viene de una evolución Tremendamente bien planteada A ver aquí Más accesorios, cositas que puedes meter Y aquí hasta metes el trípode tranquilamente Exacto El trípode puede ir aquí Esto es ajustable Esto es ajustable, o sea que lo puedes abrir Ah, qué curioso Un vistazo a un vistazo a algo que a mí me podría vender práctico Vamos a ver Yo creo que como tamaño Yo creo que como tamaño Porque yo por ejemplo viajo mucho Incluso en viajes internacionales prefiero ir solo con una mochila Entonces Aparte de la cámara y los objetivos Pues ahí entran los calzoncillos Las camisetas y todo Soy muy minimal, ¿sabes? A ver La voy a investigar Es que nos han dejado unos detalles curiosos Que luego Luego le vamos a hacer una review a esto Porque me he quedado flipado A ver Este tamaño yo creo que entra perfectamente En las medidas de aeropuerto, ¿verdad? Sin duda alguna Sin duda alguna De hecho Esta se abre completamente Ajá La puedes abrir completamente O asegurarla para poner solamente Tus manos personales Y cuando la abres Es básicamente como el otro rollo Pero más pequeñita Abres Se abre de todo Y la abres Completamente Ajá Para poder configurar tu equipo Es chulo Ah, vale Esta es la que Claro La puedes abrir de lado A ver Lo voy a mostrar Por si alguien no conoce este sistema Que hay algunos ¿Sabes qué pasa? Que hay algunos Que se compran una mochila Y dicen Tío, me he comprado una mochila Pero no entiendo Porque se abre del lado Y en realidad Esto lo puedes sacar La idea de los Que ya sé que la mayoría Lo sabéis Pero para los que no lo saben La idea es que tú puedes hacer así Si ¿Cómo se enganchaba esto? Tienes aquí Aquí Lo tienes aquí guardado Es que esto está pensado para que Si te molesta Lo puedas guardar dentro de la mochila Ah ¿Vale? Sí, pues sí que pensáis en muchas cosas ¿Eh? Bueno Yo creo que es un poco la obligación de cualquiera Que quiera estar ahora dando algo distinto Bueno, sí Por el otro lado igual La puedes coger por detrás Entonces Sacas la cinta que aguanta la correa Espera, ¿esto dónde va? Sí Para esto según la forma de usarlo Si la configuras como la estamos poniendo a nosotros ahora Te permite abrirla de lado Y tiene ciertos beneficios Por ejemplo No tener que bajar la mochila de todo Y Y dejarla en el suelo O cualquier cosa Dice tipo Mira La giras así Esto La mantienes así Abres Sacas la cámara Cierras Imagínate que está lloviendo Que hay barro O por cualquier motivo Para que no te la roben Porque así no se la pueden llevar Y luego es simplemente hacer esto Te la pones Y sigues con la cámara ¿No? Lo explico porque hay gente Que no sabe por qué sirve De qué sirve el bolsillo lateral Es para esto Pero para poder utilizarlo Tienes que tener Este tipo de seguro Para que cuando gires la mochila Que se quede Yo tenía una mochila De las baratitas Que me la compré de Carrefour Hace mucho tiempo Que tenía este tipo Este tipo de acceso Pero claro Esto está Mira Aquí hasta tienes La protección de Si está lloviendo o algo La pones encima de la mochila Pero aún no hemos terminado Porque fíjate que aquí Tenemos un 6 Este 6 es porque Abres esta cremallera Y automáticamente Una vez está abierta Consigues expandir la bolsa Esta bolsa además Tiene acceso También desde aquí A la parte De dentro de la mochila Si lo que guardes aquí Podrías hacerlo desde aquí Ah vale Es verdad Algunas cosas pequeñitas O algún Ipad Tablet Móvil Cartera Exacto Y como algo ya Yo creo Call of phone Es la cartera Que no sabes nunca Donde ponerla Ah vale Ya tenéis algo especial Para la cartera La pones aquí detrás Para que sea más fácil Hay forma de Más difícil De que se la lleve a alguien Exacto Y el bolsillo es grande A ver Espera Me la voy a llevar luego Pero ahora Solo para demostrarlo Oye pues Yo creo que he tenido Muy buen ojo Para escoger una mochila Que sea así de práctica Está buenísimo Y a mí siempre Siempre me gustan Ese tipo de diseño Que permiten pasar el aire ¿Sabes? Porque de verano Esto se queda Evidentemente Cuando hace calor Sí Imagínate Si tengo que estar en un evento Un poco más así Con una camisa blanca Sudando todo el rato Tío Me agradeces que El aire pase Un poquito de aire Está bien Mesturiosa Oye ¿Y qué precios suelen tener? Por ejemplo esta Esta por ejemplo Está en 149 euros 149 vale Ah vale Aquí tiene también Para el trípode Y todo Exacto Entonces para poner el trípode De hecho esto Este sistema que veis aquí Es lo que nosotros llamamos Altalim Porque No hay muchas mochilas Que además de poder llevar El trípode Digamos sin protección Puedas ponerle Lo que era La funda del trípode Que teníamos aquí Sí Con lo cual el trípode Ah vale Sí como estaba puesto esto Vale sí Y este sistema Lo llamamos Altalim Porque es la conexión alta Pero ahí ya no Exacto No lo pierdes Está guay Está guay Y por aquí hay otro acceso Está muy chula Aquí tienes para poderlo agarrar mejor En el trípode Sí Engancharlo ya Para que no se Para que ni se mueva Está guay Está guay Vale Pues yo creo que En cuanto a tamaño Este es un ejemplo Yo creo que esto sería La más adecuada Para gente que viaja mucho Probablemente Todo depende de lo que lleves Pero como tú dices Si llevas además Las cosas personales Tienes que tener algo de espacio Para poder realmente guardar Tenemos una que es igual que esta Pero más grande Es decir Tamaños hay diversos Si estás buscando algo Mucho más ligero Tenemos una mochila más De Outdoor Que es la mochila Que tenemos ahora mismo En promoción También con miles de formatos Para poder guardar Y coger Un morapié O un trípode Súper versátil Exacto Una tablet aquí Este bolsillo Esta es curiosa Además es muy ligera Sí No pesa nada Para el que lleva la mochila Durante muchos kilómetros Sí Normalmente te acuerdas Cuando llevas demasiado peso encima Es muy curioso La cantidad de De bolsillos creativos Que tiene todo esto Claro Esto prácticamente Está en tu espalda No hay forma De que alguien lo abra Y que saque cosas de ahí Está bien protegida O sea Por fuera la tocas Y es como muy Así Pero luego Te das cuenta De la protección que tiene ¿Ves? Todo esto Que es lo que protege La cámara Objetivos O lo que tengas por ahí Está chulo Eso además A ver Yo llevaría una cosa así Pero es aún más Adecuado tal vez Para chicas Que no quieren que se vea Muy así Está por ejemplo Algo curioso Es que llevas el trípode O el monopié En el centro Lo cual no te desestabiliza Vale Pensaba para andar Para realmente Para la montaña Cosas así Exacto Ahí tienes la capelina de lluvia Son como juguetes Tío Voy abriendo cosas A ver qué encuentro Por aquí ¿Sabes? Esto es lo de La lluvia ¿No? La capelina de lluvia Sí Ah vale Y esto lo tenéis enganchado Para no perderlo Exacto Que yo perdí uno No lo voy a sacar Pero ya sabéis lo que es A partir de aquí Digamos que una línea Más urbana Que hemos aprovechado Para poder enseñar Sería la Veo Travel ¿Esto dónde estaba? ¿Por aquí? Sí, no te preocupes Ajá Esto es para el que No quiere que sepa Que lleva una cámara dentro Realmente Sí Hasta la cremallera Está escondida Ajá Tienes un acceso rápido Que además Lo puedes cerrar Ahora, portátil Qué curiosa Ah vale O sea Tiene un espacio Como de Para meter la cámara Algún objetivo y tal Pero luego esto Lo cierras Y tienes como Claro Lo puedes sacar O lo puedes tener dentro Con la cámara Y luego tienes otro espacio Para cosas personales Exacto Y ahora utilizas Como una mochila normal Digamos Claro Esto es más para viajes No cuando vas a trabajar Y quieres llevar Ocho objetivos Dos cuerpos Y seis baterías Sino Llevas la cámara Un objetivo o dos Y luego cosas personales Como tú has dicho Urbana Exacto Mucho más cómodo Que además no se ve La mochila Digamos Negra tradicional De fotografía Es más difícil Pero ya nos están enseñando Otra Esto iba Adentro No te preocupes Se coloca muy fácilmente A ver Es más de chica ¿No? Es chulo el cuero Soy una chica Sí ¿Quieres una chica? Sí ¿Qué era guay? Muy bien Sí No habla castellano Por eso Por eso No habla mucho No es que sea tan vergonzosa I'm just saying You're not shy Just You don't speak Spanish Pues sí Y esta por dentro Esta es la Esta es Vale Aquí tiene la Es parecida Digamos que tiene doble seguridad Porque la puedes cerrar Bien cerrada O Claro Cerrarla directamente Para que no sea Tan fácil el acceso Este tiene un diseño muy curioso Con las asas y todo esto Es como muy minimal Minimalista Sí Es chulo Fresco, distinto dentro de Sí Estos me encantan Estos Son tan fáciles de usar Exacto Y esta es Sería casi como La mochila de las rótulas Porque puedes cambiar mil cosas Por donde se afloja esto Por aquí A ver El tema es que esto lo montas en el triporé Lo que haces con esto es darle Mayor más tensión A la hora de poder apretar el gatillo Y puedes incluso disparar con ella directamente Ah, sí De modo disparo Exacto Aquí tienes que disparar con el cable Que va a la cámara Y disparas desde la rótula Qué curioso O sea, esto lo pones en el triporé Y lo que te da es mucha estabilidad A la hora de ajustar el ángulo de la cámara O lo que sea Y lo curioso Mira, esto ya no lo había visto Que tiene un botón aquí Abajo tienes la conexión de cable Que lo conectas con el cable disparador de la cámara Y puedes disparar desde aquí Es curioso Me encantan Ese tipo de agarre me encanta ¿Dónde estaba? Ah, vale, por aquí Ahí, no te preocupes Vale ¿Qué más? No, espera Esto sí es lo que hace Va, venga A ver si lo descubro Está ahí, está ahí más bien Aquí tenía algo Exacto Aquí tienes el botón Ah, vale, que no lo veo Vale, vale, vale O sea, lo sacas así Ahora mueves Yo creo que lo has sacado mucho Bueno, lo puedes poner esto Vale Es relativamente sencillo Lo mueves Y queda en horizontal Lo que tú quieras Y lo bueno es que cuando cierras la palanca Se queda en el ángulo en el que tú lo tienes Ajá A ver Se abre hacia abajo, ¿no? Así Exacto La parte naranja es para asegurar Y se queda así Qué fácil de cambiarlo, ¿no? Aquí lo ideal es que la barra esté, digamos, en la mitad Sí, para que sea más estable Incluso puedes ponerle un juego de flash Ajá Lachando la barra Vale, sí O iluminación Todo fluido Si lo quieres asegurar Aquí es donde ya no la movemos Está muy bien Yo soy de tocar mucho Eso soy de tocar mucho Hazlo Hazlo Para eso está Porque tenemos que realmente ver Lo fácil que es poder tocar ¿Esto qué es? Es fibra de carbono Ajá Porque parece muy ligero, ¿no? Es ligero De hecho casi que lo que más pesa Es la cámara Sí, sí, sí Que tenemos aquí Siento el peso O sea, la cabeza Pero realmente esto No pesa nada A ver Lo voy a sacar de aquí Porque Ya, ya lo he pillado Ya lo he pillado Buah ¿Pero esto cuánto pesa? Muy poquito Fibra de carbono Yo diría Yo diría alrededor de 3 400 y pico gramos 500 ¿Puede ser? ¿O más? El conjunto entero con la ronda No, no, solo esto Pesa los 300 Las patas solo No tengo aquí el dato Pero sé que pesa menos de medio kilo Así que probablemente has acertado Esto O sea, no No os podéis imaginar Lo ligero que es de verdad O sea Mira No pesa nada Qué chulo Pues guay Cosas curiosas también de los trípodes Porque también aquí hemos intentado Hacer cosas distintas El tema de las patas Para abrirlas más, ¿no? A partir de abrirlas Tienes el pincho Ajá Depende de tierra en el que estés trabajando Sí, sí, sí Es en Céspeto O tierra que es clave, ¿no? Para que no se mueva Es muy fácil además De poder cambiar Sí Pues tiene muy buena pinta, ¿eh? ¿Cuánto valen estos? Este, por ejemplo Que está Es fibra de carbono Estaría en 350 euros 350 El equivalente en aluminio son 200 euros Ajá ¿Y qué tiene de guay la fibra de carbono? Aparte de que es extremadamente ligero Te pregunto de verdad Porque yo sé que es mucho mejor Pero no sé por qué La mayoría de gente cree que solamente es la ligereza Yo sé que hay algo más Pero no sé lo que es Es la absorción de las vibraciones Muchas veces cuando estamos trabajando Sobre todo en exterior Ajá O depende incluso en urbano Estás en una calle Y pasa el metro Y tiene unas ligeras vibraciones La fibra de carbono No significa que no vayas a verlas Pero absorbe muchísimo mejor La vibración de lo que absorbe el aluminio Ajá El aluminio es más rígido Sí Y la fibra de carbono Aparte de ligereza Como estamos hablando Consigue absorber mucho más Y no es frágil, ¿verdad? No Pues es No, a mí lo que más me impresiona Salud Gracias Eso es lo que más me impresiona Lo que más me impresiona Es lo ligero que es Es porque Tú lo ves así de grande Con 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 unas barras así Y dices Esto va a pesar por lo menos dos kilos Este es el mismo en aluminio Para que puedas comparar A ver, también es ligero Pero no tiene nada que ver Nada que ver Se nota la diferencia Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que este además Es algo más grueso Las patas ¿Es más grueso? Ah, sí Vale, es verdad Fibery Yo me he acostumbrado Más con Con ese tipo de cierre Al final Sí Al final Tenemos en cuenta Que la mayoría de fotógrafos Y gente que está trabajando Nos dice que es más cómodo Este tipo de cierre Sí Yo creo que Ya podemos avanzar Que en Vanguard Nos vamos a este tipo de cierre Ya Los próximos modelos Casi todos Van a salir con este tipo de cierre Con algo bastante innovador Que hemos patentado Que es que solamente Con un cuarto de vuelta Ah, sí Seas capaz de poder Ajustar la pata Qué guay Es verdad No tienes que enroscar mucho Estos aún no tienen este sistema Pero tendrán Pero con un sistema O sea, aún más Exacto Aún menos muy minso Va a ser aún más rápido Porque, a ver Tal cual está A mí no me molesta Yo lo veo muy bien Muy rápido Porque es un movimiento Ya lo puedes mover Y si lo haces aún más corto Lo vamos a hacer más corto Y le vamos a poner marcas Para que sea más sencillo Ah, que sea clac, clac, clac Exacto Porque de esa manera Lo que haremos será Que todo el mundo se pueda dar cuenta Cómo está la pata Si está abierta o cerrada Que no vas a tener ruedas Vale Vale, vale, vale Si te puedo mover En medio de tu trabajo O algo Claro O si te pones a desenroscar a veces Y dices, a ver Cuando se va Tal, al final lo desmonte Y dices, ah, vale Me he pasado Exacto Eso va a estar marcado Y no vas a poder además Desmontar o rodar más Es que tiene más sentido Yo a veces Estoy igual hablando Sí, sí, tío Vale, pues lo hacemos así Y hace pam Y yo, vale Espérate Que lo he desmontado Está bien Es muy curioso Es que me he quedado con el peso Sabes Es que no pesa nada Es práctico Es práctico Yo, ¿sabes qué pasa? Que cuando grabo vídeos en casa Más gente Es una habitación Más o menos Como lo que tenemos aquí Y claro Yo tengo O sea, es mi oficina Mi estudio Y mi todo O sea, estudio para vídeo Quiero decir Para YouTube Y claro Dentro tengo Focos Dos trípoles Ahora estoy empezando A grabar en dos cámaras Otras luces de contra Mesas de trabajo Todo está ahí dentro ¿Sabes? Si cualquier cosita Que me puede ahorrar espacio Y seguir siendo estable Pues yo lo aprecio muchísimo ¿Sabes? Y está muy bien Cuando el espacio apremia Madre mía Ahora que me acuerdo Cuando me compré El primer trípole Por 20 euros De Carrefour Vaya cosa que era esto Que todavía lo tengo Pero es que no funciona nada Ya no funciona nada Lo tengo No sé por qué lo tengo Totalmente ¿Por dónde hemos empezado? Y hasta dónde Hasta dónde llega El desarrollo ¿No? Parece mentira Que al final Son tres patas En una columna Son tres patas Seguimos inventando maneras De Más cosas De que sea más cómodo Es verdad Igual el trípole de 20 euros Que es así Que me compré yo De Carrefour Hace no sé cuántos años Pues igual pesa más que este Y no llega Ni a la altura Ni a la flexibilidad Ni de lo robusto que es Porque Esto es metal ¿No? ¿Es metálico? Exacto El nocel es metálico Pero es algún metal ligero Porque no es hierro Ni nada por el estilo Es Es Alguna mezcla Es alguna mezcla Esto por ejemplo Ahora no lo vemos Nosotros podría enseñar Uno de los vídeos En los que ya se está viendo Lo que sería La nueva colección De trípodes Aquí por ejemplo Ves en la foto Los que van a reemplazar Estos serán estos Todo metálico Incluido los cierres Es de las patas Es ahí donde te digo Que va a estar Lo de solamente un cuarto Vale Vale te entiendo Un cuarto para abrir Y un cuarto para cerrar Guay Otra particularidad O peculiaridad Es que también Vamos a intentar cambiar el color Vamos a En todas partes se crea Y se combinan colores Ya Bueno al final Todo tan negro Es aburrir Lo vais a hacer gris Un gris antracita Muy similar Como podéis ver en las fotos Al gris del estilo De la bolsa Será un poco más oscuro Que ese gris Pero Bastante similar Está muy bien Pues nada David Gracias por el Mira Os voy a enseñar Lo que nos han regalado Aquí Bueno se lo regalan A cualquiera Coge una cámara Para que se vea Como Esto Esto Es Primero Cuando hace frío Te lo pones en el cuello No me lo voy a poner ahora Que me voy a despeinar aún más Pero es que luego Esto Lo puedes cerrar así Y meter una cámara Bueno Una cámara reflex También cabe Ahora está apretado Pero si pones una cámara reflex También cabe Y luego Aparte de para cámara Le puedes meter Un objetivo Bueno yo el que tengo ahora mismo En la mochila es pequeño Pero en la imagen Hasta te dicen que cabe Así de altura Un 70-200 O sea Tienes una Una funda Multi Multi Usos Igual Así que Me lo voy a llevar Yo creo que es Un detalle muy curioso David Muchísimas gracias Por la presentación Nosotros Y nada Ya iremos viendo Lo que vais sacando Seguro Nos iremos avisando Perfecto tío Pues nada Nos vemos en el siguiente video chicos Y hasta la próxima Chao Gracias por ver el video chicos Gracias por ver el video.